No fue nada fácil sacar adelante el partido ante uno de los equipos con más presupuestos de la categoría. El Cádiz votó hasta cuatro saques de esquina en los primeros cinco minutos del partido. El equipo se fue quitando la presión inicial del cuadro cadista con el paso de los minutos y con un remate desviado de Javi Medina fue asentándose poco a poco sobre la cancha. Josemi tuvo trabajo, mucho, más de lo normal y como siempre lo sacó indemne. En una majestuosa primera mitad de meta de Tocina desbarató hasta tres buenas llegadas a balón parado del Cádiz que agotaba la única vía de hacer daño a los nuestros. El Algeciras, sin estar mal, no terminaba de encontrar la manera de acechar el marco de Cifuentes y vio como Fran Machado con un remate de espuela dio el susto en el minuto 44. Tras la reanudación se vio a otro Algeciras. Los de Mere comenzaron a quitarse la presión de encima y con ocasiones de Javi Medina y Santi Luque, especialmente en el minuto 52, con un remate desviado por el meta visitante, empezaba a sentirse más suelto sobre el piso. Unos minutos de imprecisiones por ambos bandos fueron suficientes para dar entrada a Cristo Díaz que fue espectador desde la banda de la llegada del amarillo Álvaro García en un mano a mano que no terminó de aprovechar con la ayuda de Despotovic, perdonando el 0-1 a los 63 del partido. Esa ocasión dilapidó al Cádiz y los albirrojos aprovecharon la situación. El cansancio físico del equipo dio paso a una recta final del partido, con constantes ida y vuelta en el campo. Maiket la rompió en el minuto 78 desde la frontal de un disparo alto y cuatro minutos después Javi Medina tuvo en sus botas el gol tras una gran conducción de Cristo Díaz desde el carril central. Era el preludio del delirio, como en la temporada 2013-14 cuando Javi Fernández transformó aquel penalti para acabar con 47 años de maleficio ante el rival provincial. Otro Javi, de una estatura parecida y con el mismo sacrificio que el de Torre del Mar, recogió un balón dentro del área y en el mismo minuto, con el alma de los más de 5.000 algeciristas que arroparon a los suyos en el nuevo mirador, colocó la pelota en la escuadra. El resto es historia. Tres puntos más para un algeciras que acude cargado de moral al clásico del campo de Gibraltar del próximo domingo a las 5 de la tarde en el municipal de La Línea y otra ración más de algecirismo que tardarán tiempo en borrar.